Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Ahora presentamos un resumen judicial de hechos ocurridos en el Valle del Cauca. Por los delitos de extorsión agravada y en grado de tentativa, fue capturado José Jair Segura Tolosa, quien según la Fiscalía se hacía pasar como obvedor municipal, quien solicitaba información sobre los contratos de las alcaldías de Nariño y, posteriormente, denunciaba a los alcaldes por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos. Al capturado, se le impuso un medio de aseguramiento en el lugar de residencia. En El Cairo, municipio del norte del Valle, fue capturado a Goberto Hernández Obando y Nilsson Mosquera Mosquera. Asimismo, en Pereira se capturó a Sergio Hernández Vargas. Estas personas estarían extorsionando al propietario de una finca ubicada en la vereda Trinidad, quienes estaban exigiendo 20 millones de pesos a cambio de no llevarse varias cabezas de ganado o secuestrar al propietario del predio. La Fiscalía lo judicializó por el delito de extorsión agravado, cargos que no fueron aceptados por los hoy procesados. Los hoy imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Julio César Valoy Mosquera, de 41 años, alias Morocho, fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación Sesional de Cali, cuando se encontraba alojado en el occidente de la capital del Valle. Alias Morocho era el presunto jefe de la banda La Mata 7, que se dedicaba al microtráfico en Buenaventura. La Fiscalía 10, especializada del puerto, logró remantelar esta organización, que sembraba el terror entre los habitantes de la Comuna 3. En el barrio municipal de Ginebra, se logra la captura en fragancia de un hombre de 32 años, de Jamundí, quien violentó la seguridad de la puerta de una habitación, siendo sorprendido al interior de la misma, y al practicársele un registro, se le halló en su poder la suma de 100.000 pesos, cantidad que le hacía falta a la propietaria de la vivienda. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 11 local del municipio de Ginebra por el delito de hurto calificado. Sobre la antigua vía Jumbo, se presentó un accidente de tránsito entre un vehículo particular y una motocicleta. En el hecho, perdió la vida el conductor de la moto, quien falleció en el lugar del accidente. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.